Te quiero, te lo he dicho con las plantas, libres criaturas transparentes, te lo he dicho con el agua, te lo he dicho con el miedo, con el hastío, con las terribles palabras, pero así no me basta, quiero decírtelo por la muerte, te quiero. Pooh, 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 po ¡Suscríbete! Te quiero, te lo he dicho con las plantas, libres criaturas transparentes, te lo he dicho con el agua, te lo he dicho con el miedo, con el hastío, con las terribles palabras, pero así no me basta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!